Los guerreros del sur tenían tres duelos sin ganar en el torneo nacional, tras el empate ante Liga Deportiva La Juelense y las derrotas contra Liberia y Belén. Esto hizo que se alejaran de la cima del torneo en la que en algún momento estuvieron. Fue por eso que el duelo de este fin de semana era clave para retomar confianza en el camerino. Los generaleños superaron a la tromba con goles de César Elizondo y Ángel Porras, quien dicho sea de paso es el nuevo goleador del torneo. Bueno, creo que era un partido como se esperaba complicado. Creo que el equipo hizo lo justo, lo necesario para volver a la victoria después de algunos partidos un poco confusos para nosotros. Pero retomamos la senda del triunfo, dichosamente tres puntos más para lo que nosotros estamos aspirando, que es la zona de clasificación. Así que estamos ahí muy cerca de todos y seguimos luchando a falta de una vuelta completa. La victoria pone a los del sur en el quinto puesto y con la ilusión de avanzar a las semifinales. Partido tras partido, porque los equipos ya no nos ven como un Pérez débil, sino nos ven como un Pérez fuerte. Entonces eso es bueno, porque así nosotros nos exigimos como futbolistas, como profesionales, para poder llegar a la final y poder ser campeones. Para Mauricio Wright es clave que el equipo mantenga el ritmo. Es consciente de las curvas de rendimiento que suelen afectar a los equipos de primera división, pero resalta el hecho de estar en los primeros sitios. Bueno, pues todavía nos ha tocado, como te digo, manejar dos frentes muy difíciles y, bueno, dichosamente cada vez nos estamos distanciando de uno. Estamos más cerca del otro objetivo que nos planteamos desde el principio. Pero yo creo que a todos los equipos les cuesta. O sea, aquí en este momento todos los equipos han perdido, han hecho buenos partidos de local, han hecho buenos partidos de visitante. Y yo creo que estamos dentro de lo normal para un equipo que hace muy pocas semanas estaba en el puro fondo de la tabla. Y hoy nos sentimos a gusto de estar peleando entre los primeros cinco equipos allá arriba. Entonces creo que hay situaciones que son propias del fútbol. Nosotros hicimos dos juegos de visitante muy complicados, con distancias muy largas en cuanto a los viajes. Y el equipo no se vio mal. Creo que merecimos un poco de mejor suerte, pero en esto no hay suerte. En esto es de capacidad y nosotros no tuvimos capacidad, por eso no puntuamos en las visitas. Pero siento que retomar la victoria el día de hoy nos da tranquilidad para seguir trabajando. El duelo sirvió para darle minutos a jugadores que traían poca acción acumulada. Tal es el caso del colombiano Tirso Guido, que se llevó las palmas de los aficionados. Obviamente es importante recuperar jugadores valiosos, de un estilo diferente. Lo de Tirso me siento contento de que hizo unos buenos minutos. Él está para unos minutos. Tirso es un hombre querido y que juega bien. Yo creo que cuando el jugador da lo que tiene que dar en la cancha, la gente siempre le va a reconocer. Y la gente hoy le reconoce a Tirso que lo que jugó, lo jugó bastante bien. Y así tenemos que irlo llevando. Tirso tenía cinco o seis años de no jugar aproximadamente. Y no podemos hacer desajustes deportivos por quererlo ver un poquito más dentro de la cancha. Pero él lo vamos a ir llevando de acuerdo a las necesidades del equipo, porque aquí lo principal es el equipo. Ahora los generales están a solo un punto de Belén y superan por cinco a Cartaginés. Por lo que una victoria el próximo domingo, combinado con una derrota o empate de Belén, los metería de nuevo en la zona de clasificación.